Bueno, pues sobre todo lo que traemos es que nos escuchen nuestra voz. Es una ley que se ha tramitado sin escuchar a la comunidad educativa, dejando al margen a lo que casi más del 30% en la educación española. Y lo que queremos es que nos escuchen y que respeten lo que defendemos, que es la libertad. Queremos defender la libertad educativa, queremos defender que los padres podamos seguir siendo los principales educadores de nuestros hijos y que podamos ejercer nuestro derecho a elegir el colegio que queremos en función de cada uno de la ideología, de las creencias que tengamos. Queremos que exista pluralidad, queremos que no se acabe con un sistema plural, que da equidad, que ayuda a que cualquier familia, independientemente de su condición social, del lugar en el que vivan, puedan elegir en libertad y puedan ejercer ese derecho, cosa que en este momento la ley quiere acabar con ello. ¿Cuáles serían los aspectos más lesivos, en tu opinión, de esta ley? Pues a ver, yo creo que la de los más lesivos, por un lado, es la falta de libertad, el acabar con la libertad de las familias, el acabar con la pluralidad del sistema educativo, considerar que la educación en todos los colegios es única y de tal manera acabar, como digo, con esa decisión libre que toman las familias a la hora de elegir el centro que quieren para sus hijos, tanto en la escuela pública como en la escuela concertada. Queremos sumar y queremos que se mantenga esa pluralidad. Gracias.